tengo la hoja dividida en dos partes iguales he encontrado el centro de la página para poder utilizarlos como ejes tanto horizontal y vertical lo que voy a hacer es una construcción de una flor en escala 1 en 100 1 en 100 así es que a esa flor le voy a dar 6 metros y de los 6 metros voy a medir voy a retroceder metro y medio y del eje hacia adelante voy a avanzar metro y medio marco también la medida 3 esos son los 4 datos que necesito establezco el grafito en el compás el lápiz que está en el compás debe estar completamente afilado yo estoy utilizando un lápiz 2H pero lo voy a cambiar por el F hago centro abro el compás hasta el perímetro que son 6 metros y trazo la circunferencia esta es la marca de 1.5 y únicamente trazo para ubicar centro ahí he ubicado los centros hago centro en la marca abro el compás hasta 3 metros y trazo círculo 1 4 círculos una medida ¿Por qué trazo esta medida hasta el final? Porque es completamente diferente y la medida es 0.75 Voy a utilizar las articulaciones porque voy a trazar circunferencias más pequeñas Tengo que confirmar acá Y le voy a cambiar el lápiz al compás Me siento más cómoda trabajando con 2H porque la mina no se gasta tanto Igual la voy a afilar Gracias por ver el video Aplico calidad de línea Gracias por ver el video 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 Ya dimensioné sobre las líneas de 45 grados Voy a aplicar dimensión de 0.2 metros Y voy a dar calidad de línea con la plumilla 0.05 Con las más delgadas Líneas de 45 Sin que se salgan de la forma Y eso es lo que se va a reconocer como los pétalos Y eso es lo que se va a reconocer como los pétalos Y eso es lo que se va a allowing Anéta a ley Y eso es lo que ha numbered Levanta Lagos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video